Bien, en el video hoy vamos a ver a Goku Super Saiyan 3 y Vegeta Super Saiyan 2 al 55% con todos los links al 10. En este video vamos a estar viendo sus mejores equipos, sus mejores linking partners, obviamente su dano y su defensa al 55% y un pequeño showcase llevándolo en un evento relativamente difícil. Ahora, esta unidad como ven acá en pantalla tampoco tiene skillords, lo dejé tal cual está de caja, solamente le subí los links al level 10 para mostrar qué tan buenos son si los sacan una vez, específicamente para los jugadores de la global que buscan sacarlos durante el octavo aniversario. Ahora, en cuanto al optimal y defensa de Goku y Vegeta, también conocidos como los Z-Boys, al 55%, hay que tener en cuenta dos cosas, la primera es en qué posición los van a situar en la pelea, si los van a poner en slot 1, el optimal es de 17,8 millones, lo cual es un número altísimo para una unidad sin dupes, pero si los ponen en slot 2, que es donde hacen más daños, su optimal es de 20,6 millones, literalmente en el turno 1, es decir que estos personajes pueden pegar incluso un poquito más una vez que están full pasivo y que tienen 50% de chance de crítico, recordemos, por cada superataque lanzado, se suman 10% de crítico, es un total de 50%, sin mencionar que además estos personajes van a estar ganando ki de manera infinita por cada superataque lanzado, lo cual hace que su optimal a medida que avance la pelea suba un poco más. Ahora, si están en slot 1, su defensa pre-super es 260k, lo cual es buenísimo, es muy muy bueno para empezar y estar al 55%, pero si los ponen en slot 2, su defensa baja a 202k, hay que tener en cuenta que en slot 2 están pensados para que peguen, y en slot 1 para que defiendan un poco mejor. Ahora, post superataque, su defensa slot 1 es de 624k, lo cual es realmente absurdo, de vuelta para una unidad 55%, porque estos personajes se stackean defensa, lo que significa que en su siguiente aparición van a empezar con una defensa así de alta, y si están en slot 2, su defensa post super va a ser de 485k, esto teniendo en cuenta que lanzaron 4 superataques. Hay que tener en cuenta que para esta unidad es bastante posible, ya que como es una unidad super fee, tiene 5 adicional por hidden potential, y eso se prorratea con los 3 superataques que puede lanzar entre la pasiva y el superataque que lanzamos por el turno. Ahora, hay que tener en cuenta que estos linkeados con Goku GT y Vegeta Super Saiyan 4 LR, los GT Boys, que también son la contraparte de esta unidad en el octavo aniversario. Ahora, en cuanto a linking partners, lo que puedo decir es que tienen dos rotaciones ideales muy pero muy buenas. La primera es con justamente los GT Boys, que son Goku GT y Vegeta Super Saiyan 4. Estos personajes son un poco más tanques porque ganan reducción de daño 10% por cada superataque lanzado, lo cual hace que efectivamente tengan 50% de reducción full pasiva y los pueden poner en slot 1, linkeando bastante bien con los Z-Boys en slot 2, tiene una rotación brutal en lo que es ataque y defensa. Creo que en este momento probablemente sea la mejor rotación del juego. La segunda rotación ideal es tener un poquito mejores delinks y ponerlo junto con Gohan AGL, el cual tiene un S en la versión japonesa y es por eso que también es una unidad con guardia, que esta queda defensa y que está muy bien situada defensivamente. Tengan en cuenta que los GT Boys una vez que utilizan el Standby Skill y pasan a ser Vegeta Super Saiyan de GT, comparten 6 links con los Z-Boys en este estado, por lo tanto se convierten incluso en mejor linking partner. Ahora, las alternativas que tenemos en pantalla son básicamente personajes que podrían poner si no tienen a los GT Boys ni tampoco tienen a Gohan AGL con el ESA, pueden ser el Goku Carnival Tech o el STR también que da support y en ambos casos pueden ir en slot 1 perfectamente. O en la segunda instancia tenemos el caso de Beta y Trunks, que la verdad que no están mal linkeando, comparten si no me equivoco 4 links, y por última instancia tenemos a los God Boys. Ahora, los God Boys en definitiva no son una muy buena opción para estar en slot 1 y los Z-Boys tranquilamente una vez que se terminan de armar su defensa y una vez que pueden stackear, sobre todo después de la primera aparición, van a tener buena defensa cruda como para por tanquear en slot 1. Entonces lo que hacemos con los Gods es básicamente ponerlos en la primera aparición en slot 1 porque tienen guardia activa y van a tanquear quizás un poquitito mejor. Y ya luego sí, una vez que aparecen de vuelta, es decir, en el turno 3 por ejemplo, intercambiamos los lugares y ponemos a los Z-Boys en slot 1 que van a tener una defensa mucho más alta y los God Boys que ya no van a tener guardia van a por stackear su ataque y su defensa un poquito más tranquilos y sin tanto peligro en slot 2. Ahora de vuelta, obviamente las recomendaciones principales van a ser los GT Boys y van a ser el Gohan AGL con el ESA, pero si no los tienen pueden poner a los Goku de Carnival, pueden poner a otra instancia Tonks y Vegeta y por último a los God Boys si no tienen ninguna de las otras unidades y sacan a los God Boys en el banner de los Z-Boys. Ahora en cuanto a equipos hay bastantes opciones, algunas más versátiles que otras. El primer equipo que les quiero mostrar es el de Pobros Wishes barra Final Tram Card. Es el equipo liberado por los Z-Boys, doble Z-Boys, la primera rotación junto con los GT Boys, perfectamente la mejor rotación en daño y probablemente también en defensa en algunas instancias. Y la segunda rotación vamos a dejar como dije a los Z-Boys en slot 1 y a los God Boys en slot 2 a partir de la segunda aparición. Si en la primera aparición recuerden, los God Boys van a estar primeros porque tienen guardia. De flotantes, las opciones que estoy poniendo son las que yo creo que pueden ser medianamente versátiles, pero tengan en cuenta que al momento de grabar este video del equipo de Pobros Wishes y Final Tram Card no tiene demasiadas opciones en cuanto a supports y flotantes. En este caso el Ultimate Gohan STR da support, lo cual es muy bueno. El Gogeta GL Super Saiyan con el ESA es totalmente autosuficiente y me parece que es un buen flotante, además hace muy buen daño y mucha gente lo tiene Rainbow. Y por último, Goku y Vegetas fusionales a Vegito y en TLR. Es una buena unidad por la autosuficiencia que tienen cuanto aquí y porque también tienen la posibilidad de curarles vida una vez que se transforman a partir del turno 6 de la pelea. Ahora, alternativas, tenemos obviamente la contraparte, tenemos el Super Goeta TKLR, tenemos a los Monkey Boys que también los podrían poner de flotantes, tenemos al Super Vegito STRLR que en este preciso momento no hay ese anunciado, pero si lo recibe quizás se catapulte en las alternativas a pasar a la rotación principal. Tenemos a Piccolo que lamentablemente acá lo ubico linking partner que se me ocurre es quizás algún tapión, alguna unidad ahí que ande medio suelta, pero en definitiva Piccolo lo podrían poner de flotante en este equipo porque realmente no tiene willing linking partners para estar en rotación. Luego tenemos la rotación de los Cooler, Cooler LR con el STR, ambos dos están en Final Tram Card, van perfecto, los pueden poner en este equipo y hacer una rotación con ellos, dejar unos Z-Boys de flotantes, por qué no, y quizás estén más cómodos para poner a los bots de flotantes en este caso. Y la otra rotación que también pone armar y que también es buenísima con otros Extreme Class pasa a la rotación de Zamas y Rosetech LR con el ESA junto con Fusion Zamas LR. También rotación de Power of Wishes, en este caso también lo pueden poner en rotación y dejar de flotantes a los Z-Boys. Ahora, el segundo equipo que les quiero mostrar es quizás el mejor equipo del juego que es el equipo de Bones of Panhandle Child o Lazo Padre e Hijo, equipo de doble Vegeta y Trons LR. Ahora, ¿por qué es el mejor equipo del juego? Probablemente porque incluye no solamente a las dos LR de octavo aniversario, sino también la versatilidad que tiene de opciones para poder armar este equipo y que seguramente envejezca aún mejor. Ahora, la primera rotación en este caso enfocada en los Z-Boys sería los Z-Boys junto con Gohan a GLR. La segunda rotación podrían ser Bete y Trons LR junto con Goku Carnival. Recuerden que acá tranquilamente pueden poner a los GT-Boys en vez de Gohan, yo de hecho haría eso, pero quiero mostrarles una alternativa en el caso de que no los tengan y ponerlos ahí como alternativas a los GT-Boys y enfocarnos en que los Z-Boys tengan quizás un poquito mejor de Linking Park. Flotantes, vamos a dejar un Trons con Vegeta, podemos poner un Goku Carnival STR y podemos poner un Kid Goku físico, el cual si bien no es una unidad que va a linkear muy bien con el equipo ni tampoco le va a poder dar support, es Cambia Esferas Rainbow, al igual que el God Goku que ven en alternativas. Cambia Esferas Rainbow en este tipo de equipos viene muy bien, sobre todo porque estos personajes comen mucho Ki. Durante los primeros turnos lo que he notado es que básicamente los Z-Boys y también los GT-Boys son personajes que ya están en slot 1, les va a convenir tener un Cambia Esferas que los pueda ayudar para asegurarnos ese 24 de Ki, tirar el Ultra Super Ataque, asegurarnos el Super Ataque Adicional y tener un stack más totalmente asegurado. Que a veces, créanme, por ahí el RNG les juega un poco en contra y no tiene la chance de hacer eso en la primera aparición y creo que es bastante importante. A la segunda rotación, Trunks y Beta con Goku Carnival. Recuerden, a Goku Carnival lo pueden reemplazar con cualquier mejor Linking Park de Trunks y Beta, pueden poner a Machine Vegeta, pueden poner a Goku y Gohan TKLR, hay bastantes opciones, pueden poner a los God Boys, pueden hacer una rotación de los God Boys junto con los Goku God si se enfrentan a un Pure Saiyan o a un Muy Boss, pueden poner a los Monkey Boys de flotantes también, el Ultimate y Gohan STR también lo pueden poner en flotante, pueden poner aquí y Gohan a Heledo Kanfez de flotante, el tema es que ese Gohan realmente necesita saquear defensa, pero en definitiva lo pueden poner en flotante si quieren y pueden poner a Goku Super Saiyan 2 físico. Recuerden, las alternativas para lazos para hijos son realmente increíbles y muchas, muchas opciones hay y seguramente muchas más por llegar. Al último equipo que les quiero mostrar es el equipo de Battles Whits, este es un equipo un poco raro y realmente no tiene muchas opciones, de hecho de los tres equipos que les presento en este video es el que quizás menos opciones tenga, si, menos alternativas. Es un equipo liderado por doble Goku Carnival STR que está por salir en la global probablemente la segunda mitad de febrero y en la versión japonesa, obviamente ya está disponible para que lo puedan conseguir, probablemente para canjear en algún futuro cuando vuelva, porque salió en diciembre. Ahora, la primera rotación sería el Goku Carnival junto con los Z-Boys y la segunda rotación Picoro LR junto con el Picoro STR. Una rotación brutal, mucha gente ya la conoce, Picoro LR realmente sigue cargando eventos, está super roto. De flotante nos quedaría un Goku Carnival que como va su por nos va perfecto. Vamos a poner otro su por más, vamos a poner a Paikuhan y vamos a poner por último de vuelta a su provellito Intel LR. Pueden poner a su provellito STR LR, de momento no tiene esa, así que yo no lo aconsejo. Si le dan un ESA en este octavo aniversario quizás sea mejor opción, pero ahora mismo no lo sabemos. Pueden poner a Krillin si lo enfocan en un equipo Movie Heroes. Pueden poner el Picoro STR de la película Metal Cooler si no tiene al que vino con la Dokkan Fest de Cooler que venga ahí en la rotación número 2. Pueden hacer una rotación de Dragon Ball Heroes de Villanos. Pueden poner a Hearts y a Silas que juntos en rotación van bastante bien y entran en Battle of Wits y un líder skin 200% les va a servir un montón. Pueden poner a Goku Picoro físico LR Exchange en el caso que lo quieran linkear con Picoro LR si le falta alguno de los dos Picoros STR que ofrezco. Y por último los vellitos Blues también son una opción pero probablemente vean a estos vellitos en el video que están viendo ahora mismo. Esto va a ser todas mis recomendaciones de mejores equipos y linking panels y alternativas y ahora sí vamos a ver a estas unidades al 55% con todos sus links al 10. Ok, vamos a ir contra el evento de Bojack de la Red Zone. Obviamente este no es el evento más difícil del juego para llevar a esta unidad. De hecho ni por asomo está probablemente en el top 5 actualmente pero en definitiva sigue siendo una Red Zone digamos que bastante complicada. Tiene su gimmick al final que la hace muy difícil y sobre todo lo que yo creo que es más importante tener en cuenta de esta pelea es el hecho de que la última fase nos va a estar bloqueando rotaciones y parece que no pero hay un tema con los stand-by que es el hecho que el bloqueo de rotaciones les afecta bastante. Ok, empezando la pelea 202k de defensa en slot 1. Ahora tengan en cuenta de que no importa si está en slot 1 o en slot 2 como en acá se sigue viendo 202. Ahora sabrán de que esta unidad en slot 1 tiene 100% extra de defensa porque no se ve eso se ve en el momento en el que nos atacan es por eso que acá mismo dice 202 en realidad va a ser aproximadamente 262k que es lo que les mostré en este mismo video al principio cuando veíamos optimal y defensa en slot 1. Vamos a dejarlo en slot 1 lamentablemente porque quiero hacer el sacrificio vamos a dejarlo en slot 1 quiero ver como tanquean vamos a dejarlo en slot 1 no vamos a tener 24 de ki o sea que no hay adicionales muy fuertes acá vamos a ver estas sorbes vamos a asegurarnos en ultra super acá con estos si tienen 24 de ki ya que lo estamos mandando de flotantes y tienen lo posible doble o quizás triple super que de vuelta doble o triple el 55 ey 6 millones no está nada mal 18 de ki 6 millones en slot 1 esta su versión tanque la versión damage dealer es en slot 2 o de flotantes está bastante bien está bastante pero bastante bien solamente un super por desgracia pero bueno es lo que es 1.5 estacionalmente no van a pegar nada tengan en cuenta que el equipo que están viendo acá es de una cuenta que tiene poco más de una semana es por eso que estoy llevando estas unidades no es que estoy recomendando ir con su provechito CTR actualmente no tiene esa no sé cuándo lo tendrá pero de momento no lo puedo recomendar también estoy llevando el bechito blue free to play con el SA LLR el cual ni siquiera tiene el SA completo tiene solamente el primer step o sea que la pasiva no la tiene modificada muchas de estas unidades tienen el superataque a level 10 no lo tienen a level 20 tenganlo en cuenta las únicas LR que tienen superataque level 20 van a ser las del octavo y los god boys que los tengo con 3 dupes el resto de los personajes están al 55% de que tienen potential entonces es para tener en cuenta wow otro superataque más ok estos que estamos hallando amigos también están al 55% tengan en cuenta que no tienen los links al 10 así que el daño puede ser un poquito menor pero incluso así o sea se dan cuenta lo impresionante que son estas unidades al 55 o sea no tienen ningún tipo de sentido están tanqueando doble dígito una red zone hace una semana empecé esta cuenta prácticamente y ya estamos en esta situación está muy pero que muy bien ahora estos tipos si los quiero dejar en este slot 1 porque básicamente por golpes recibidos cuando recibamos 5 golpes o más si no recuerdo mal vamos a poder hacer el stand-by y eso sí realmente me sirve y mucho vamos a hacer esto acá nos aseguramos el estaqueo de defensa Piccolo y Gotenks tampoco es una unidad que quizás tenga muy buena sinergia con este equipo o particularmente con los Z-Boys pero de decir de que estaquean defensa y es prácticamente lo mejor que tengo en la cuenta en este momento así que vivir con eso pero en definitiva los mejores equipos son los que les mostré antes si el equipo de Beta y Trunks Beta y Trunks no lo tengo tampoco tengo a Gohan Angel LR tampoco tengo a los LR de Goku Carnival entonces hasta que no los pueda conseguir la japonesa o hasta que no pueda canjear a Beta y Trunks en el Saiyan Day en marzo probablemente este sea el equipo con el que vaya quizás Chetangra un poquito más no sé si las LR de parte 2 puedan llegar a servir en el equipo y solo Mega y Kid Buu probablemente no pero bueno de llegar a hacerlo me servirían bastante bien estos tipos también obviamente van a empezar a tener reducción de daño por superataques lanzados lo cual hace que estos doble dígito los ataques en algunas instancias están muy pero muy bien para hacer esta LR del octavo superataque acá 200k wow eso doble bastante 2 millones por parte de Goten si pico no está mal tienen superataque el nivel 10 costaba el 55 bastante bien ok vamos a ver como está esta situación 300k de defensa ok y linkeados con los bots 303k de igual ok perfecto que quiero hacer podría dejar esto en slot 1 o estos no aseguran el 24k voy a hacer lo siguiente voy a dejar estos en slot 1 total de este turno tenemos guardia porque es su primera aparición y estos tipos van a lanzar 24k entonces vamos a asegurar el superataque adicional vamos a tener incluso más defensa para su siguiente aparición y creo que es un poco importante en estas primeras partes en las primeras peleas sobre todo lo que son las primeras fases los 2, 3 primeros turnos lo recomendable probablemente sea tenerlos en slot 2 si podemos tener alguna unidad que tanque en slot 1 en este caso los bots son buenos linking par en esta primera aparición porque tienen guardia ya después los bots tienen que estar en slot 2 como les mencioné antes y en ortodotación obviamente los DGT van a carrear defensivamente pero en definitiva lo que queremos es tomarnos el tiempo de poder armar las pasivas este equipo de hecho estando todo al 55% me sirve bastante porque me da tiempo de armar estos personajes no dolió nada 9.4 millones ¿qué? ¿qué? 6.2 ok esto es en slot 2 obviamente estos personajes no está que dan ataque por lo tanto este es el número más alto que van a ver lo que va a cambiar es la chance de crítico que muchas veces puede hacer muy buen daño ¿ok? triple super 6.2 no tiene sentido no tiene sentido la CLR del octavo al 55% pegan más que las del séptimo con 3 dupes o sea casi rainbow pegan más en turno 1 en primera aparición sin la necesidad de destaquear y encima tanquean mejor y bueno ni empecemos a hablar del stand-by que ya lo vamos a ver obviamente tenemos todo su stand-by para activar porque tenemos menos 50% HP en este precio de momento no me importa no los vamos a activar vamos a hacer ultra con estos vamos a recibir más golpes con estos nos llevamos a 24 aquí no pasa nada cuando tenemos de defensa de vuelta 347k nada mal y Bellito no quiero lanzar ultra super así que lo vamos a dejar así como estaba así como está un poquito más en definitiva una de las cosas importantes de estos personajes wow 40k ok estamos chill una cosa importante de estos personajes obviamente es cuanto más estaquemos ataque en el caso de los DGT más fuerte va a ser su genkiyama cuanta más defensa estaquemos con los de Z mejor vamos a poder tanquear ahora indistintamente de cuanto hayan estaquado con los de Z el stand-by skill de los de Z es prácticamente invencible o sea los vuelve una unidad que no puede morir literalmente no hay forma o sea tienen guardia más la defensa que hayan acumulado que seguramente va a ser bastante porque el rey de defensa por ultra super es muy alto son 50% de estaqueo sumado al hecho de 8% de reducción por oro obtenida mientras que la unidad es un cambio de esferas o sea virtualmente pueden tener 100% de reducción de daño con una unidad al 55% es por eso que a muchos jugadores que son free to play mi consejo es busquen sacar la unidad no busquen los dupes y son free to play si ponen dinero en el juego hagan lo que quieran sean felices pero en definitiva estos personajes contenerlos ya van a estar prácticamente hechos miren lo que están pegando estos tipos se están deleteando fases obviamente el resto de mi equipo no acompaña tanto pero aún así estos personajes se acompañan y mucho ahora tengo la opción de poder hacer el active kit de los gods y además hacer el segundo active kit voy a hacer el primero simplemente para transformarlos porque la evasión en este caso va a ser clave me estoy enfrentando una fase in quiera o no bojack me va a hacer mucho daño a los bots no estamos con el mejor link ni para los bots tampoco están con todos los links level 10 están con 3 dupes lo cual hace que estén estúpidamente rotos pero en definitiva quiero tratar de ser precavido me estoy llevando ítem esta fase espero no tener que usarlo es la primera vez que me enfrento una redson con mi cuenta japonesa así que tenganlo en cuenta 451k de defensa tiene estos tipos creo que estamos bien en slot 1 ahora quiero hacer ultra super acá me cambiaron las sorbes parece que no ok vamos a hacer esto no vamos a ver el stand by vamos a dejarlo así 451k de defensa está super bien y podemos ver un par de turnos más de hecho y con estos podría tener más evasión o asegurarme el ultra super vamos a hacer eso vamos a asegurarnos el ultra super y con estos cuantos de defensa 93k auge es bajísimo con estos asegurarnos el de 12 ki curarnos un poquitito y de paso y sobre todo stackear defensa gotens y pico en el de 12 ki stackean defensa mucho muy importante 5 millones no está mal si empiezan a meter críticos se van a ver super locos va a ser un montón de daño así que veremos ok no hay crítico obviamente super efectivo si crítico el básico por supuesto F la adicional 5.7 con esto le cancelamos una acción y además vamos a tener un poquito más de defensa por super y además más adicional chango 77k de básico ok el turno que viene de hecho hay que ver si sobrevivimos a este turno tenemos un poco de evasión igual más adicional bien evasión nice nice funciona evasión de gotens y pico ok estamos muy bien que quiero hacer este turno tengo varias opciones de hecho puedo usar el revival o mejor dicho el standby skill de los DGT para poder habilitarse a estos personajes o puedo empezar a cargar puedo hacer las dos cosas de hecho ahora que lo pienso no creo que voy a hacer lo siguiente voy a hacer esto standby skill de los DGT ¿por qué? porque esto nos va a gustar 80% de ataque por el resto del turno eso es bastante importante hace mucha diferencia de cualquiera que mate en la rotación podemos revivir así que no hay ningún problema no voy a hacer el standby de los DZ que tenemos de amigo vamos a hacer daño con esos guerreros Z y lo que nos vamos a encargar de hacer es usar el standby de los míos DZ que están en la rotación con los bots que quizás pueda resultar un poquito más problemática ahora tenemos un montón de ki acá estamos sobrados de hecho Vegeta probablemente pueda llegar a morir porque tenemos menos 50% HP o podría transformar a estos tipos de hecho vamos a hacer eso vamos a fusionarlos curarnos full vida eso calculo que a Vegeta le debería recuperar la defensa ¿verdad? no es que busco sobrevivir necesariamente este turno el standby skill el finish skill de la gente que llama GT me serviría un montón pero quiero ver cómo funciona ya que estamos probando lo de paso saber si Vegeta cuando recuperamos más de 50% HP en el turno Vegeta también sube su defensa ¿no? parece que no ok interesante ultra super por acá ¿por qué no? hagamos daño y esto por acá hasta Vegeta por lo menos vamos a sobrevivir hay que ver si Super Vegito sobrevive esa es la verdadera pregunta y si no si llegamos a matar sería el mejor caso posible ¿no? obviamente lo ideal sería matar en este turno y el turno que viene sobrevivir un turno usar uno ok bastante buen daño con el crítico obviamente el support del 80% que le está dando Vegeta de GT es muy pero muy alto además le da 8 de aquí es que estas celeras son absurdas triple super nice 5 millones si podemos meter bueno no hay crítico porque lo esquivo F ok Vegeta vamos a ver cuánto comes de básico ¿cuánto pegás? 11 millones ¿qué? el poder del estaqueo del ataque wow ok ok 293k ok era entendible que iba a haber un montón acá probablemente nos maten entonces Super Vegito no creo que vaya a sobrevivir el otro tenía de vuelta 60k está pensado para que Vegeta Super Saiyan muera así que quédense tranquilos con eso ya vamos a ver más al detalle en su show que es propio ok acá hacemos counter de 1.300.000 no está mal suma pero en definitiva nos matan y acá viene la magia nos curamos full vida y encima hacemos un counter absurdo como es este finish skill de la Genkiyama perdemos el support del 80% francamente no nos interesa demasiado cumplimos la misión pasamos a la siguiente fase que es la fase tech que es donde nos lo queda rotación acá se puede volver problemático porque empieza Vegito Blue si no recuerdo mal va a aparecer en slot 1 eso puede ser un poco complicado depende realmente de los bots de si nos bloquean rotación o no en lo posible no nos bloquean el slot 1 y podemos poner los Z-Boys y empezar a cargar poco a poco su barra de carga y tener listo su stand-by skill con su finish vamos a ver cuánto pega 15,6 millones ok el nivel de animación está a otro nivel es oscurísimo el final de la animación de GT pero está a otro nivel de animación ok aquí lo que vas sellado y bloqueo oh no ok sellado y bloqueo no tenemos defensa prácticamente así que lo que voy a hacer fantasma dager no me gusta pero bueno es lo que es es necesario vamos a usar el stand-by de estos tipos right away necesitamos obviamente que todas las orbes de aquí que juntemos sirvan para poder potenciarlos esto es muy pero muy importante y en definitiva lo que queremos con estos personajes es obviamente cargar las 39 cargas de aquí para su siguiente aparición y poder hacer ataque final y matar ahora existe obviamente el caso en el que nos maten en turno que viene espero de que no elijo creo de que no tenemos buenas unidades en turno que viene pero en definitiva si jugamos en nuestras cartas podríamos ganar este próximo turno dentro de dos turnos mejor dicho ok esta es acá 6 orbes no está mal y esto es cuántas horas podemos juntar otras 6 ok ok necesito un poquito de cambio de esferas acá realmente para poder armar las cargas pose defensiva 5.5 millones no está mal no está nada mal hay que tener en cuenta de que quizás los Z-Boys no sean el mejor Linking Parne de los God Boys del séptimo hay que tenerlo en cuenta pero si tiran adicionales pueden hacer un buen daño así que me sirve la verdad estoy muy sorprendido con esta CLR por las cosas que pueden hacer o sea Vegeta como si no cuenta podemos forzar la muerte no pasa nada revivimos matamos nos curamos full vida son realmente muy 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 absurdas estas unidades ok vamos a ver este turno que tal a quien loquea perfecto no me molesta no puede tirar superataque tampoco ouch no hay problema ok tenemos 731k de defensa comienzo de turno creo que no hay tanto problema si no logramos tirar nuestro superataque si seguir está guiando una lástima porque la verdad que estaría bastante bueno pero en definitiva es lo que es cuantas orbes 5 6 ok juntamos estas 6 orbes estamos cargados y vamos allá estos tipos van a tener super bien tenemos 50% de reducción indiscriminada con los GT Boys y además le vamos a hacer un daño bastante respetable 8 millones no está nada mal recuerden esta que en ataque al infinito o sea que estos tipos obviamente con un poco más de crítico se van a volver locos les recuerdo yo a mis unidades no les puse skill orbs ni de adicional ni de crítico o sea que dependen en este caso de sus links de sus pasivas y de sugi en potencial puro para todo lo que están viendo acá en pantalla estas son las unidades de caja pero hay que a diferencia de lo que tienen al momento de sacarlas de loan estas unidades subieron los links al 10 las entrené básicamente fuera de eso son unidades de caja y el equipo la verdad que no está muy bien que digamos es que llevan de vuelta a México que es un desastre estoy llevando a Pico y Gotenx o sea en definitiva no son los mejores de equipar no estoy llevando support del 40% flotantes ni tampoco a Bettington como un mejor líder skill creo que la mayoría de la gente se va a por armar un equipo mucho mejor que el que yo tengo pero lo que quiero mostrar también con este showcase es esto lo absurdo de los Z-Boys si yo puedo pasarme un evento de la Redzone a una semana haberme creado esta cuenta ustedes con una cuenta más avanzada van a poder hacer literalmente desastre con estas unidades ok obviamente tenemos el stand-by ahora pero que pasa lo que quiero es seguir usando las cargas ¿por qué? porque si sigo usando las cargas técnicamente según tenemos entendido con la información del juego a día de hoy me sigue subiendo el ki entonces seguimos las cargas y ahora si finalmente 627k de defensa wow stand-by skill aquí al final el nivel de animaciones es otra cosa es definitivamente otra cosa el nivel de animaciones es absurdo vamos a ver se completa perfecto Dendei poronga let's go es literalmente ver el Dokkan esto es literalmente ver el Dokkan Battle en el teléfono o sea nunca pensé que iba a estar hype por unidades Genkiyama pero este octavo aniversario se superaron realmente a Katsuki lo lograste otra vez 9 millones a nada de morir pequeño bossager terminemos la pelea de una vez por todas estamos bloqueados rotación así que calculo que los va a matar Bellito o no o los vamos a matar nosotros pero en definitiva es una locura lo absurda que son estas unidades el daño que pueden llegar a ser obviamente si seguimos esperando turnos podemos hacer un poquito más de carga 6.8 millones sin nada más que decir el daño con críticos acá seguramente se va a encargar de deletear y up ahí llena el básico con crítico por qué no y una más ok vamos a terminar con los bots por qué no podemos terminar con los bots o podemos matarlos de un básico creo que voy a ir por los segundos vamos a matarlos con un básico y terminamos la pelea por hoy wow incluso dogan ataque no lo podemos lanzar porque no sé yo este es el problema de Bojack obviamente es bastante complicado en ese sentido bastante molesto a decir verdad con el bloqueo de rotación con el sellado de superataques es una de las cosas que puede complicar incluso de equipos como este pero en definitiva los Z-Boys como vieron están absurdamente rotos literalmente en dos turnos estando al 55% pegando casi 10 millones y dejando literalmente la ruina a Bojack de la Red Zone primera vez que gano esta pelea de la Red Zone primera vez que gano un stage de la Red Zone porque no jugué ningún stage de la Red Zone desde que me hice la cuenta esto va a ser todo por el video de hoy si les gustó like, comentario suscribida me ayuda un montón y nos vemos la próxima con más Dragon Ball Z Locan Battle Jané